Sí, al principio las sensaciones de bronca, de otra vez el equipo hizo un esfuerzo muy grande, presionó al rival, le sacó la pelota, tuvo situaciones de gol, la generó, quedó frente al arquero, quedamos varios jugadores con posibilidad de ganar y ampliar la ventaja y realmente terminamos empatando un partido y sufriendo el oro último por un poquito entrar en desesperación. Pero en líneas generales, el equipo realmente sacó la cara, mostró personalidad, fue al frente y nos está faltando esa tranquilidad en los momentos en los que somos superiores al rival, pero realmente yo creo que en el primer tiempo ellos tuvieron el gol y que fue un tiro libre de lejos, que también es evitable, nosotros tuvimos tres o cuatro situaciones de gol más el gol, enfocarnos en el torneo y hacer valernos la condición de los caras. Y creo que desde la actitud y desde el juego el equipo fue superior al rival y en la situación de gol también. Así que bueno, tenemos que seguir trabajando para mejorar eso que se refleja dentro de la cancha, reflejarlo en el marcador.